Nuevamente, directamente desde Venezuela. ¿Dónde está la gente de Venezuela? ¡Venezuela! Por favor, reciban con un fuerte aplauso... Nuevamente de Venezuela. ¡Anaquí de Abuelo! ¡Te venimos hablando a todo el mundo! Buenas noches. Buenas noches. Mi nombre es Nayide Agüero. Vengo desde Venezuela, de La Guaira. Ustedes saben que desde un tiempo para acá, a nosotros los guaireños, anteriormente nos decían, los que nacíamos en La Guaira, que éramos guaireños. Y desde el 10 de enero para acá nos dicen guaireños. A mí me fascina cómo se desinhiben los borrachos con el alcohol. Mira cómo están todos aquí, todos desinhibidos, pegando gritos y gritos y teniendo orgasmo y todo lo demás. Uno con otro. Aquí se volvió una fiesta. Por eso me fascina cómo se desinhiben todos los borrachos con el alcohol. Yo recuerdo que mi hermano mayor, en su primera borrachera, me dijo, mami, para hacerme un destornillador. ¿El destornillador? ¿Y dónde está? Me dice, ahí, la gaveta. Ese es la gaveta. Busco la gaveta y no consigo nada. Y busco y sigo y sigo porque él seguía insistiendo. Y no consigo el destornillador. Y dice, quíjese, quíjese, yo busco mi vaina. Abre la gaveta y saca y me muestra un interior. Yo amo, yo amo a Donna, el vecino que tenemos aquí al lado. Aquí hay varios mexicanos, que no me escuchen. A ellos no les gusta, pero a mí me fascina las cosas de Donna. Es que se le entiende todo lo que él dice. Me encanta esa piel naranja, esos mechones de oro, fabuloso. Dígame, cuando habla de construir, ¿es el puente o es una pared o un muro? Creo que es una pared. Pero bueno, a mí me fascina como lo dice. Los mexicanos no les gusta, pero a mí me encanta como Donna dice. Gracias, ya lo podía. Me fascina. A ustedes no les gusta, a mí me fascina. A mí me fascina Donald, el pato Donald. Es que nosotras las mujeres somos una cosa muy seria. Nosotras, desde niñas nos enseñaron que debemos mantener así todas femeninas, todas erigidas. Yo siempre le digo a mi hija, pregúntele, jamás una mujer debe perder la prestancia. La prestancia, sí, jamás. Uno puede perder cualquier cosa, hasta la virginidad. Pero la prestancia, jamás. Porque desde que nos casamos, nos dedicamos a los hijos, al hogar, al marido y nos vamos envejeciendo. Y nos van saliendo las canas. Y canas por aquí y canas por allá. Yo, por ejemplo, desde que me comenzaron a salir las canas, comencé a teñirme ese cabello. Y pintándome me volví una obsesionada, que ya no sé ni qué color tengo. Pero yo recordé un día que mi tía siempre decía, ¡Ay, las canas! Es que a mí me encantan las canas. Yo amo las canas. Y yo, cuyo, voy a salir de esta duda. Ella llamó a mi tía a ver qué es lo que a ella tanto le gustaba de las canas. Llamó a mi tía y le digo, Bueno, tía, ¿qué era lo que a ti te fascinaba tanto de canas? Me dice, no, disfrútala. Disfrutá las canas. ¿Y cómo hago yo para disfrutar las canas? Arriba canas y abajo ganas. Y mientras más canas, mucho más ganas. Eso nos pasa así a nosotras las mujeres. Pero los hombres lo contrario. Ellos mientras más viejos... Se ponen barrigones y nosotras en el gimnasio. Se ponen calvos y nosotras pintándonos las canas. Y ellos, viendo el televisor, el celular. Y a una, ya no la miran, ya no le paran. O no se le para. ¿Por qué se ríen? ¿Vieron cómo se ríen? Yo creo que por ahí va. Mira, mira. Creo que tuvo un orgasmo. Mira, mira. Esta noche todos se van llenos de canas. Ahora nadie se tiñe ese pelo. Todos andan con ganas. Bueno, así me pasó con un amigo, hablando de los hombres. Que ellos, todo aquello se le olvidó, se le cayó. Este amigo, él es español. Él me llamó un día. No sé por qué no se lo digo a su esposa. Vino y me lo dijo a mí. ¡Joder, hombre! Es que estos días yo no sé qué es lo que le está pasando. Últimamente, yo estoy viendo mi partido de Real Madrid. Y la tía se me pone enfrente. No entiendo qué es lo que la tía quiere. Digo, coño, ¿no le has preguntado? Es que todo el tiempo llega. Con un lazo negro. Y se me pone enfrente al televisión. Pregúntale. ¡Joder! La voy a preguntar a ver qué me dice la tía esta. Pues me llama y me cuenta que la pusa se le presentó con el lazo negro enfrente al televisor. Y él le pregunta. ¡Joder, tía! ¿Qué es lo que te pasa? ¿Por qué tienes ese lazo negro donde te conté? ¡Coño! Es que si el huevo está muerto, la cuca está de luto. ¡Joder! ¡Joder! ¿Hay alguien de luto por acá? Todo está metido de negro. No es por el invierno. No se escuden en el invierno. Bueno. Por allí me dije... ¡Ay, papá! ¡Mamá con yuca! Por allí me mandaron a hacer un encarguito, una tarea. Que preguntaran a quién yo me parecía. Puse un anuncio por Facebook preguntándole a los amigos, a la familia, a quién yo me les podía parecer. Le pregunto a los hijos míos en mi casa. Allá están los dos. Levanten las manos, los hijos de mamá. Le digo, niños, ¿a quién ustedes creen que me les parezco? ¿Al pato donar? ¿Ustedes creen? ¿Qué dicen ustedes? No, eso no fue lo que me dijeron. Le digo, mami, ¿qué pareces a Kiko? Le digo, ¿cuál Kiko? ¡Kiko, el del Chavo del Ocho! Kiko, el del Chavo del Ocho. ¿En serio ustedes piensan que yo me parezco a Kiko? Es que eres igualita a Kiko, mami. Pero es que ni cachete tengo, ¿cómo me voy a parecer yo a Kiko? Seguían insistiendo los muchachitos que yo me parecía a Kiko. Ya me molestaron tanto, me encojonaron, encojonudas. ¿Qué les dije? ¡Caícese! ¡Caícese me desespero! ¡Eran chismas, chismas, chismas! Bueno, para cerrar, le recuerdo que mi nombre es Nayide Agüero. Soy guaireña. ¡Maduro! ¡Aplausos, aplausos, aplausos para Nayide Agüero! ¡Bien, bien! ¡Bien! ¡Bien! ¡Aplausos, aplausos!